Se confirmó un nuevo fallecimiento por coronavirus este domingo en nuestro país. Se trata de un paciente de 88 años de Montevideo. Hasta el momento son 65 las defunciones por COVID-19 en Uruguay. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, se llevaron a cabo 3.829 análisis y se detectaron 73 nuevos casos de coronavirus. De estos casos nuevos, 43 son de Montevideo, 7 de Canelones, 7 de Maldonado, 5 de Paisandú, 3 de Tacuarembó, 2 de Cerro Largo, 2 de Colonia, 2 de Rivera, 1 de Artigas y 1 de San José. Respecto al trazo epidemiológico, el comunicado agrega que se constataron 3 brotes nuevos que se relacionan con eventos sociales, 2 en Montevideo y 1 en el departamento de Paisandú. En todos los casos ya están identificados los contactos. Actualmente hay 732 casos activos de coronavirus, 10 personas se encuentran internadas en cuidados intensivos y 1 en cuidados intermedios. Los departamentos con casos activos de coronavirus al día de hoy son 13. Se trata de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Rivera, San José, Soriano, Tacuarembó y 33. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo, se han registrado 4.030 casos positivos de coronavirus en todo el país. De este total, 427 corresponden al personal de la salud. Las autoridades sanitarias hacen, además, un especial pedido a la población a reducir los círculos de contacto social, el tiempo de las reuniones, el uso permanente de los tapabocas, el distanciamiento físico, la ventilación y la higiene. Sin utilizar medidas restrictivas en la movilidad social, la prevención personal es la única herramienta para reducir el aumento de contagios según el comunicado emitido por el Sistema Nacional de Emergencias.